Y cabe también pensar en el capítulo consagrado a la filosofía política loqueada por Robert Goldwyn, un capítulo de una obra editada por ese par de filósofos políticos, Leo Staraus y Joseph Cropsey. El primero es, desde luego, uno de los pensadores más importantes del siglo XX. No solamente experto en la filosofía política, sino también en otras disciplinas, como por ejemplo la historia de las ideas. Era una autoridad a propósito del pensamiento de Moisés Maimónides. Era una autoridad a propósito del pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Si bien es cierto que el capítulo número 19 del segundo ensayo evidencia al loque teórico de las cuatro circunstancias disolutivas del gobierno civil, no debe suponerse con festinamiento que él haya sido un connotado a Dalí de la sublevación popular. No lo fue. No participó. A diferencia de los monarcomacos, calvinistas y paresbiterianos del siglo XVI de la tesis de la soberanía popular, en realidad explotó el tema como instancia contralor del ejercicio del poder ejecutivo. Esta es una precisión que le adeudó a Tuzaj. Conceptuó el poder ejecutivo como el poder de un mandatario, o sea, un depositario. El poder político es una especie de depósito confiado por propietarios a propietarios. Locke apeló al derecho de la insurrección popular para que el príncipe reflexionase y recapacitase acerca de que un ejercicio vituperable de la función administrativa a él confiada importa una sanción inmanente, consistente en la legitimación de la sublevación popular, el fin inmediato de la cual es de poner al príncipe. El derecho popular de resistencia es una instancia contralor vinculante para el príncipe, en forma tal que éste no se desboque y observe rigurosamente las normas legales, estatuidas. El poder ejecutivo, desde este punto de vista, es una constelación de funciones administrativas que se supeditan a la promoción de valores socialmente apreciados y tutelados, puntualmente dos, la paz y la tranquilidad. El gobierno civil solamente posee poder para regimentar los temas vinculados con los intereses civiles. No está facultado para irrumpir, por ejemplo, en la alcoba. Las convicciones religiosas no participan de esta esfera de valores, por razón de lo cual exceden del ámbito de la coerción. Ningún gobierno civil, ningún titular de potestad ejecutiva, cuentan con legítima autoridad para la opresión de la conciencia individual. En esta medida, las opiniones religiosas cuentan con un derecho universalísimo de tolerancia. El gobierno civil, dotado de legitimidad, no atenta a los fueros de la conciencia moral y religios. El enfoque de Locke acusó en este aspecto, Respecto de tangencia, por cierto, con las tesis políticas kantianas, la influencia de la convicción de que el problema político es esencialmente un problema moral. Otra tesis que le adeudó al historiador de las ideas políticas, Jean Dussard. Esa obra, por cierto, es maravillosa. Locke fue un ariete del individualismo liberal, a diferencia de Thomas Hobbes, el corifeo del individualismo conservador y absolutista. Infirió, a partir de premisas homólogas, desde luego no idénticas, homólogas de las hobbesianas, consecuencias radicalmente divergentes. Reitero, consecuencias radicalmente divergentes. ¿Cómo ha sido lo anterior posible? Cabe responder con inmediatez y apelando al expediente explicativo aducido por Dussard en su historia de las ideas políticas, afuera del entorno de producción y de parolación discursivas de ambos. El primero escribió desde el punto de vista de una burguesía, o sea, el primero según el orden temporal. Thomas Hobbes escribió desde el punto de vista de una burguesía que necesitaba la protección real. El segundo, en cambio, desde la perspectiva de una burguesía pujante, de una burguesía ascendente, consciente de su fortaleza para conquistar el poder político. En el curso de solamente 37 años, los estados políticos y cosas habían cambiado notoriamente. Muy bien, hasta aquí estas consideraciones. La obra del autor es considerable. Figura dentro de la obra del autor la epístola de Tolerantia del año 85. Esta fue sucedida por dos epístolas más consagradas a argumentar en favor del valor de la tolerancia, un valor sumamente relevante desde el punto de vista de la tradición liberal, sumamente importante en el transcurso del siglo XVIII, como lo patentiza el Tartado de la Tolerancia, de Voltaire. La segunda de aquella se publicó en el año 90, la tercera en el año 93, en el año 6, o sea, póstumamente, se publicó, incompletamente, una cuarta epístola alusiva a la tolerancia. En segundo lugar, el enorme ensayo sobre el entendimiento humano, el opus magnum del autor, y a continuación cabe mencionar los dos Tartados sobre el gobierno civil, también editados en el año 90, un año sumamente relevante en cuanto a la aparición editorial de obras hasta entonces inéditas. Del año 93 data algunos pensamientos alusivos a la educación y del año 95 la razonabilidad del cristianismo. Póstumamente, fueron publicados un discurso acerca de los milagros, la conducta del entendimiento, etcétera. Muy bien. Hasta aquí estas consideraciones. Hagamos una primera precisión. El derecho se concibe en el pensamiento jurídico loqueano como una ley de carácter natural. Existe una ley natural la cual es racionalmente aprehensible y desempeña relativamente a la ley positiva la cual emana de la suprema potestad legislativa una triple función. En primer lugar, la regulativa o cimentadora o cimentadora de la legitimidad. En segundo lugar, la completiva y en tercer lugar, la hermenéutica. El poder político involucra una esencial mesura puntada sobre una disposición teleológica hacia la tutela y la promoción del bien común. He aquí un motivo de discrepancia entre Hobbes y Locke porque el estado hobbesiano responde antes que todo al valor de la seguridad. El segundo, en cambio, se supedita a la tutela de la propiedad privada, la docenso concebida como abarcadora de la vida, la libertad y los bienes materiales. He aquí la célebre definición del poder político la cual figura en el artículo tercero, el poder político no es sino con arreglo a la definición del autor un derecho para la producción de leyes con pena capital y, consecuentemente, con penas de menor gravedad para la regulación y para la preservación de la propiedad y para el empleo de la fuerza de la comunidad en cuanto a la ejecución de esas leyes. Mejor aún, para la ejecución de esas leyes y para la defensa de la república respecto de la injuria exterior y todo esto solamente para el bien común. un célebre artículo del ensayo es el presente del segundo ensayo figura en el capítulo primero del segundo ensayo la propiedad privada según el autor existe de suyo en el estado de naturaleza no es la commonwealth quien produce ese valor desde la perspectiva del autor del leviatán esa aseveración es notoriamente falsa en este aspecto las posiciones fueron mutuamente excluyentes según Locke la propiedad privada preexiste a la commonwealth el poder político lockeano es entonces como atendamos a esa definición el derecho para promulgar leyes con carácter contramotivante respecto de conductas lesivas de la propiedad el poder político es la potestad para la promulgación tanto de leyes perdón para la promulgación de leyes que asignan pena capital a ciertos comportamientos pena capital la pena capital cuanto penas de menor gravedad en orden a la tutela del valor de la propiedad latamente interpretado entre las obligaciones del titular del poder político figura el deber de repeler las agresiones exteriores o sea las procedentes ab exterínseco el artículo número 57 del ensayo con careta el sentido bloqueano de la libertad la cual no cabe sino bajo el imperio de la razón impersonal de la ley la libertad es solamente posible bajo la nomocaracia bajo el imperio de la ley desde el punto de vista del autor el auténtico vehículo de la autoridad es la ley en este con careto respecto me parece la posición bloqueana es muy similar a la de Aristóteles y a la de los aristotélicos por ejemplo Tomás de Aquino solamente existe libertad donde no cabe la compulsión emanada la libertad implica una aptitud para la autoconstitución y para la autodeterminación del agente moral el cual es en la medida en que es un agente libre autónomo todo agente libre por usar del lenguaje hegeliano es en sí y para sí a diferencia de la patria potestas la cual es el derecho de disponer de los bienes del hijo y administrar esos bienes en función no de los intereses del titular de la patria potestas sino del hijo amén del derecho de decidir por éste en la medida en que éste carezca de la madurez necesaria para elegir por sí el poder político concierne a la tutela del valor de la propiedad el décimo capítulo del ensayo es atinente a las formas constitucionales del estado el cual admite o bien formas mixtas o bien formas simples las simples son de tres especies a saber la monárquica la cual puede ser o bien electiva o bien dinástica la oligárquica y la democrática una taxonomía convencional en cada una de estas formas organizativas la especificidad estariva en el titular del poder de legislar en un estado monárquico el poder legislativo recae sobre la persona del monarque tres son los poderes del estado según el autor el legislativo el ejecutivo y el federativo el último se destina funcionalmente a gestionar los asuntos comerciales del estado las incumbencias comerciales del estado a la administración de las colonias de ultramar y a la supervisión de las relaciones exteriores de la comunidad política capítulo duodécimo la prerrogativa por su parte es una atribución facultativa que capacita al titular del poder ejecutivo o bien para actuar en ausencia de habilitación normativamente fundada o para actuar contra una norma jurídica concreta siempre que el poseedor de aquella atribución haya determinado más allá de toda duda razonable el carácter disfuncional de la norma o peor aún un carácter notoriamente atentatorio de la norma concretamente transgredida al interés colectivo de los súbditos o de los ciudadanos el despotismo fue diferenciado por el autor del poder político según el autor el despotismo es un ejercicio intrínsecamente desmedido del poder despota o tirano es aquel que al ejercer un derecho rebasa sus fronteras y abusa de éste según el autor contractualista y liberal cuyo enfoque jurídico y político fue el de un individualista liberal el estado idóneo es el liberal prefiguración del estado contemporáneo de derecho en el cual el poder es ejercido en conformidad con cánones establecidos de antemano y por conducto de causas especificados normativamente en el estado liberal loqueano todo funcionario público se haya sujeto al principio de la rendición de cuentas incluido desde luego el príncipe no existen en el estado loqueano inimputabilidad ni no justiciabilidad del funcionario público subalterno del parlamento superitado al dictamen popular en el sentido de que es el conglomerado popular el elector de sus representantes ante la asamblea legislativa de la nación el estado de la naturaleza o de naturaleza es tal que en él impera la razón impersonal de la ley o sea la razón misma en la medida en que se la concibe como desprovista de pasión por usar de una caracterización aristotélica en el estado en el estado de naturaleza impera la razón impersonal de la ley natural en el estado de naturaleza el agente humano goza de derechos innatos e inalienables por ejemplo el derecho a la vida el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad el agente humano según el autor es con naturalmente libre y propietario cuando el titular de la autoridad política atenta a los bienes naturales de los individuos se deslegitima y desencadena fatalmente un genuino estado bélico o sea un estado de guerra el cual difiere cualitativamente del estado de naturaleza y del estado civil según el autor Hobbes se equivocó al representarse mentalmente el estado de naturaleza como un estado de guerra el célebre estado de bellum o sea guerra omnium contra omnes de todos contra todos el estado de naturaleza difiere cualitativamente del estado bélico del estado de enemistad el capítulo décimo séptimo se representa la usurpación como una especie de conquista doméstica la cual no puede fundar derecho alguno la usurpación es en principio la posesión de algún bien al cual otro posee derecho artículo número 197 la tiranía es el ejercicio del poder más allá del derecho la tiranía en taraña una esencial desmesura nadie posee derecho alguno a ejercer un poder más allá de su límite esencial existen despotismo y tiranía desde el instante en el cual el titular de la potestad de una potestad usa del poder del cual dispone para la promoción de su bien particular cuando el gobernante usa del poder no para aplicar la ley sino para la satisfacción de sus propios intereses incurre en tiranía y eo ipso se deslegítima artículo número 199 la guerra defensiva desde el punto de vista del autor es legítima el derecho natural autoriza a los agentes morales para oponer resistencia contra la agresión inmotivada y por ello mismo injusta puesto que la rebelión de los súpitos es uno de los modos de la acción contestataria goza de licitud jurídico natural y de legitimidad moral en conformidad con el just naturalismo del autor un just naturalismo racionalista la violencia y el despotismo de los gobernantes no pueden cimentar obligación alguna no pueden cimentar situación alguna de necesidad práctica la violencia no puede obligar en la medida en que el súbdito es agredido por un gobernante injusto y deslegitimado no es titular alguno de obligación alguna de obediencia antes bien cuando el gobernante arredea gratuita e injustamente se deslegitima eo ipso en esta medida cesan por parte del súbdito cualesquiera obligaciones morales y jurídicas de obediencia así pues cuando el súbdito pone resistencia contra la arbitrariedad del gobernante tiránico no se revela contra una autoridad legítima sino contra un injusto agresor con el cual no lo vinculan obligaciones de obediencia el gobernante despótico se transmuta por virtud de su uso despótico y desordenado del poder en un agresor injusto cuando un ciudadano y un súbdito son agredidos injustamente se instaura ipso facto o sea por el hecho mismo un estado de guerra y se suspenden cualesquiera fundamentos de legítima invocación de la obediencia o sea en una circunstancia como esa el gobernante no puede con legitimidad invocar la obediencia de los súbditos cuando el gobernante ya no usa del poder para tutelar universalmente las propiedades de los individuos cesa de ser el titular del poder político el cual retorna a los súbditos quienes han transferido al mandatario o explícita o tácitamente la potestad de tutelar los valores de la vida la libertad y la propiedad objeto del más caro interés humano cuando el gobernante se transforma en un tirano eo ipso cesa el poder político y principia el poder despótico expiran idénticamente las obligaciones de asentir a las normas jurídicas y de prestar obediencia al titular de la potestad ejecutiva de la ley según un estricto sentido aquel que protagonista que protagoniza una insurrección contra un gobernante tiránico no es un rebelde porque cuando sobreviene una legítima rebelión popular el titular de las supremas potestades del estado es de nuevo el conglomerado popular el sedicente gobernante ha cesado de ser tal y es actualmente un usurpador del poder político y por lo tanto un enemigo el correspondiente estado no es el estado de naturaleza es el estado bélico a continuación ocupémonos durante algunos minutos de la epístola de tolerante ese poderoso alegato en favor de la tolerancia editado en latín en 1685 en el cual el autor adhirió en forma energica a un criterio ortopráctico de fe en el sentido de que desestimó desde el mismo punto de partida de la obra elementos de juicio distintos de la caridad como lo son por ejemplo la antigüedad de los santuarios la magnificencia y la opulencia por ornamentales y litúrgicas el rigorismo dogmático el cual cabe con inmediatez asociar al catolicismo etc. el evangelio posee por objeto la regulación en conformidad con las máximas de la virtud y de la piedad de las vidas y de los comportamientos de los fieles estableció el autor no puede utilizarse en la medida en que se lo invoque bona fide como un instrumento compulsivo porque el evangelio no fue proclamado para la edificación de la pompa exterior ni para la implementación del dominio eclesiástico el autor procedió con precisión a diferenciar la congregación de los fieles de del estado ambas asociaciones de personas físicas poseen fines y funciones diferentes la commonwealth ha sido instituida para tutelar y para promover los intereses terrenos por ejemplo el interés en la vida el interés en la libertad el interés en la salud el interés finalmente en la indolencia corpórea o sea la placidez y la confortabilidad asimismo el estado debe tutelar los bienes económicos el magistrado civil está obligado a garantizar a los gobernados de quienes es solamente un mandatario la justa posesión de los bienes anejos a la preservación de su existencia el instrumento del cual dispone el titular de las supremas potestades del estado para garantizar la observancia pública de la norma jurídica es la célebre potencia coercitiva de la comunidad política en la medida en que la potencia coercitiva de la comunidad política no concurre no parece haber garantía de que en la vida presente los malefactores sean apropiadamente penalizados mejor aún penados el poder político consiste como lo sabemos en un derecho que faculta a su titular para promulgar normas jurídicas que prescriben la pena capital y penas de menor odiosidad a una pluralidad de comportamientos atentatorios al valor de la propiedad el poder político desde luego aspira a regular y a preservar relativamente al bien público la propiedad la función del poder político es el empleo de la fuerza de toda la comunidad para la ejecución de las normas jurídicas o sea para concretar factualmente como si hubiese atentado a un valor normativamente tutelado las consecuencias penalmente contramotivantes previstas por los consecuentes de las normas jurídicas la iglesia o sea la congregación de los fieles es teleológicamente discernible de la república porque la asamblea eclesiástica es una asociación voluntaria de individuos humanos los cuales se congregan para adorar públicamente a Dios como ellos estiman que Dios debe ser adorado como consideran que debe hacerse para la consecución del sumo bien concebido por ellos como la salvación de sus almas las conversiones de carácter compulsivo atentan notoriamente al espíritu evangélico aquellos que son celosos guardianes de la ortodoxia y se entregan de una manera febril a la opresión de las conciencias por razones confesionales incurren en una inconsistencia de carácter pragmático porque para difundir y para consolidar las buenas nuevas evangélicas utilizan medios que de manera abierta se oponen a la motivación y al espíritu de los cuales se imbuye la predica de Jesucristo para prevenir la confusión de los dominios los cuales son funcionalmente diferenciables el autor procedió a rememorar las obligaciones que corresponden al gobierno civil y a la religión en conformidad con el autor quien apeló a una pregunta puramente retórica o sea un erotema a la iglesia cristiana le conviene adoptar por condiciones de su comunión aquellas que las sagradas escrituras establecen en esta medida contaría con el referendo del Espíritu Santo quien ha inspirado a los autores de las sagradas escrituras mucho más conveniente sería para los fieles cristianos omitir la imposición de los desvaríos que en principio son cimentados teológicamente y la sujeción a interpretaciones artificiosas y arbitrarias de los textos sagrados el autor propició un minimismo dogmático homólogo del propugnado por los irenistas Edward Lord Herbert de Cherbury que vivió durante esos años compuso un célebre tratado sobre la verdad en la medida en que se distingue de la revelación de lo verosímil de lo posible y de lo falso editado en lengua latina en París en el año 24 Locke se refirió a ese texto por cierto se refirió a ese texto diferentemente y sin embargo se permitió discarrepar de él con todo lo importante en este momento es lo primero propició la adopción de un minimismo dogmático homólogo del de Herbert y del de los latitudinarios cuya simplicidad posibilita la incruenta resolución de las querellas confesionales el minimismo dogmático es aquella tesis según la cual los dogmas deben ser reducidos a su mínima expresión las controversias según los minimistas proceden de la proliferación de los dogmas lo que corresponde en orden a aminorar las discrepancias es el aminoramiento de los dogmas mejor aún la reducción de los dogmas a su mínima expresión más apropiadamente reducir la colección de los dogmas a un pequeño número de dogmas a propósito de los cuales las discrepancias sean implausibles las leyes eclesiásticas y las ordenanzas de una asamblea como por ejemplo la iglesia de inglaterra una iglesia católica no romana no ostentan en cuanto que tales potencia coactiva se instituyen con el solo fin de exhortar y de invitar a adecuar el propio comportamiento a un ideal antropológico o sea el ideal antropológico evangélico según el autor deben establecerse por conducto de medios apropiados a la naturaleza de esos objetos por cierto olvidé mencionar que Herbert precisó la existencia de seis condiciones la prioridad la independencia la universalidad la certidumbre la necesidad y finalmente el modo de la conformación condiciones de carácter necesario presumiblemente de manera conjunta suficientes relativamente al hecho de que una verdad sea nativa también habría debido mencionar que según Herbert existe una religio naturalis o sea una religión natural la cual consta precisamente de proposiciones cada una de las cuales satisface cada una de las seis referidas condiciones por ejemplo existe algún númen supremo por ejemplo ese númen debe ser adorado desde el punto de vista adoptado por el autor de la epístola de Tolerantia los únicos instrumentos lingüísticos a los cuales puede con legitimidad apelar el dignatario eclesiástico son las exhortaciones las admoniciones o sea las advertencias y finalmente los consejos según un estricto sentido del término ley no puede promulgar normas cuyo carácter sea impositivo y coercitivo en el sentido de que a esas normas el poder coercitivo del Estado les sea conferido como redispal o sea el dignatario eclesiástico no puede promulgar leyes como por las leyes entendamos aquellas normas jurídicas que cuentan con el perdón aquellas normas que cuentan con el respaldo de la potencia coercitiva del Estado no puede promulgar normas que sean impositivas y coercitivas en casos extremos en los cuales la obsecación del sismático y del hereje imposibilitan una convivencia apacible cabe el recurso a la excomunión sin embargo la excomunión no debe entrañar el menor detenimiento físico ni mucho menos la laceración psíquica del excomulgado tampoco la aplicación de la pena capital cuyo efecto garaboso es rigurosamente irreversible y excluye en principio la posibilidad de que el imputado se regenere las autoridades eclesiásticas carecen de potestad para matar al herético impenitente porque carecen de jurisdicción temporal el poder temporal es por do quiera idéntico y porque lo es o sea porque el poder temporal es por do quiera idéntico no está facultado para adoptar partido alguno ante una controversia entre facciones cristianas por ejemplo el gobernante civil cristiano sea cual fuere no puede con legitimidad dirimir cruentamente desavenencias entre confesiones por ejemplo las desavenencias que opusieron alguna vez a los arminianos y a los gomaristas o sea a los calvinistas liberales y a los calvinistas antiliberales partidarios de la tesis de la predestinación de la tesis de la expiación limitada etcétera el rasgo preponderante para diferenciar al auténtico estado cristiano del que solamente de manera aparente lo es es la tolerancia el cristiano real y genuinamente tal observa respecto de quienes dogmáticamente discrepan de él el valor de la tolerancia el genuino cristiano es manso es benevolente es probo es longánimo y no alberga propensión alguna a dirimir cruentamente las desavenencias esa propensión es suficiente para el no cristianismo el ámbito de validez del valor de la tolerancia involucra sin embargo límites en primer lugar ninguna iglesia puede aspirar fundadamente a gozar del derecho de tolerancia universal en la medida en que la pertenencia a esa asamblea implica la entrega de sus integrantes a un gobernante foráneo hecho que involucra la exención de lealtad y de obediencia respecto del magistrado civil de la república de la cora que ella participa desde luego esta es una condición pensada por el autor relativamente a los católicos esta desichada peculiaridad es la circunstancia que excluye a los católicos de la fruición o sea el goce del derecho de tolerancia el autor apeló a una referencia oblicua en el sentido de que no aludió al supremo pontificio romano sino antes bien al mufti de Constantinople desde luego del texto se desparende con facilidad la consideración a propósito de los católicos en segundo lugar el dominio de validez del valor de la tolerancia ostenta un límite en lo atinente al ateo o sea aquel que niega que exista un dios aquel que niega el ser de un dios porque el ateo no es vinculable por promesa por pacto por juramento algunos los cuales pueden ser desde su punto de vista impunemente inobservados o sea porque ningún juramento puede vincular al ateo el ateo no puede gozar de los beneficios del valor de la tolerancia no existe certeza alguna de que el ateo adecue su comportamiento al aforismo jus filosófico según el cual pacta sunt saruanda los pactos han de ser observados ni al supuesto práctico de que los compromisos deben honrarse celosa y diligentemente en forma tal que en la medida en que se es un ateo no se puede abrigar pretensión legítima a gozar del privilegio de la tolerancia el autor consideró que la negación propia del ateo conduce fatalmente hasta el nihilismo en este aspecto su enfoque fue retardatario como se compare con el de Pierre Bale el escéptico autonomástico de la segunda mitad del gran siglo autor de un inmenso diccionario histórico y crítico ese autor reconoció la contingencia del nexo existente entre la convicción y la adhesión religiosas y la moralidad del comportamiento asimismo el filósofo francés estableció explícitamente la posibilidad del vínculo ateísmo moralidad en el sentido de que reconoció que un ateo puede sin contradicción tener un fundamento inmanente para autodeterminarse volitivamente con mayor adecuación para determinarse moralmente para determinar moralmente su albedrío desde luego tengo en mente en este momento una aseveración kantiana situada en la crítica de la razón práctica de 1788 analítica de la razón pura práctica teorema coarto la página es A58 y por cierto si atendemos al diccionario el cual reitero es una obra colosal el Spinoza de Pierre Béal fue el paradigmático teórico del ateísmo al cual confirió un carácter rigurosamente sistemático por razón de lo cual se lo ha de considerar un ateo de sistema muy bien hasta aquí estas consideraciones con las cuales he concluido esta unidad en forma tal que transitaremos hacia lo siguiente pero primeramente nos detendremos durante 5 minutos